Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a enseñar a fondo la nueva cámara del Honor 8X un dispositivo móvil que salió hace ya varios años pero que con la actualización a Emo i10 y Android 10 esta ha tenido múltiples mejoras, las cuales en este video vamos a ver, prepárense a continuación muy bien, vamos a empezar mostrando un poquito de la información del terminal como podemos ver tiene el sistema operativo Android 10 y la versión más nueva de Emo i10.00 aprovecho para decirles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho empecemos primero por la interfaz de la cámara configuraciones y del lado derecho tenemos los modos de fotografía tanto como de video enseguida vamos a ver más a detalle cada una de ellas vamos a iniciar primero con los filtros, del lado izquierdo tenemos todos los filtros que le podemos poner instantáneamente a nuestra fotografía todos los que están viendo aquí ustedes en pantalla que son preestablecidos por así decirlo seguimos con el apartado del flash no hay mucho que decir más que nada todos los modos que tiene automático desactivado siempre activo o una linterna puesta en el apartado de inteligencia artificial no hay mucho que decir meramente es un software que mejora sutilmente todas estas fotografías y es creado por Huawei en el apartado de Google Lens no hay mucho más que decir más que nada es un software que nos ayuda en diferentes aspectos de la vida desde escanear códigos de barras traducir algún texto de algún otro idioma o inclusive hacer algunas compras meramente era un apartado de compras no funciona tan bien como quisiéramos pero es un apartado que ya tenemos es muy bueno en algunas ocasiones y ya lo tenemos después de esa introducción empecemos ahora sí con los modos de fotografía empecemos primeramente con los ajustes tenemos para empezar la resolución tenemos desde 20, 15 y 13 megapíxeles en todos los modos va cambiando la resolución de aspecto desde 4,3, 1,1 o 18,9 etiquetas de ubicación si queremos guardar primero o no en una tarjeta de memoria agregar marca de agua y seguimos con la cuadrícula de cámara que realmente es una herramienta muy importante para aquellos amantes de la fotografía ya que puedes hacerte a favor de la regla de los tres tercios o la regla del horizonte y los siguientes términos ya son muy conocidos por los amantes de los móviles que se dedican a explorar un poquito sus cámaras realmente aquí no hay mucho que decir solamente vean los siguientes términos y listo iniciamos con el primer modo de cámara que es el modo de apertura para los que tienen este terminal recordarán que anteriormente si lo habían explorado un poquito la apertura solo te permitía ir desde un focal 2.4 hasta un focal 7.1 actualmente ya han abierto el focal 16 que es muy bueno si quieres hacer fotos tipo retrato y que quieran que pues quede con un efecto bokeh mucho mejor a continuación vamos a hacer algunas tomas con los diferentes modos del efecto bokeh que tiene esto que es la apertura si quieren ver el resultado de estas imágenes les recuerdo que pueden ir a mi instagram el cual estará apareciendo en la descripción para que vean el antes y el después de las fotografías sin editar y ya con edición en el apartado del modo de la descripción del modo de noche tenemos dos métricas el primero sería el tiempo de operación que va desde 1,4 segundos hasta 32 segundos y en el segundo apartado tenemos la sección del iso va desde un iso 100 hasta un iso 1600 realmente es muy bueno si quieres hacer fotos nocturnas con muy buena calidad pero para eso preferentemente yo les recomiendo mucho más el modo profesional del terminal profesional del terminal lo vamos a ver en un momento más ya que a mi parecer es un modo mucho mejor que permite manejar muchas más secciones y realmente la calidad de fotografía si mejora muchísimo más en el apartado de retrato tenemos tres métricas primeramente sería la sección de efecto bokeh si quieres o no habilitarlo realmente es un estilo muy bueno la siguiente sería de los efectos efectos preestablecidos que quieres que vayan con tu fotografía y por último sería la sección de belleza si quieres que tu fotografía además de que tenga un estilo bokeh tenga un efecto de realmente belleza en general manchar manchas, puntos negros, etc. en el apartado de fotografía tenemos la mayor parte de funciones en el cual pasamos nuestra mayor parte del tiempo ya que solamente es capturar y tocar la pantalla para detectar un área en específico podemos mover tanto la parte de la que es la exposición y también tenemos la nueva sección mejorada de zoom anteriormente los que recordarán no era tan bueno hacer un zoom con el Honor 8X ya que realmente aunque hicieras un zoom de 1x1 la imagen se pixilea mucho y ahora con los siguientes ejemplos que vamos a ver la imagen ha mejorado mucho, muy notablemente la calidad hasta llegar a un zoom x4 les recuerdo nuevamente que todas las fotografías que estamos capturando las pueden encontrar en mi instagram que va a estar apareciendo en la descripción editadas y sin editar en el ya tan conocido modo de video realmente tampoco hay mucho que contar ya que solamente manejamos las opciones de filtros directamente, belleza, flash para que puedas tener un flash directo en sus ajustes contamos con los diferentes modos de video 1080p y 720p que van desde los 30 fotogramas por segundo hasta los 60 fotogramas por segundo ¡Gracias! ¡Gracias! tenemos a nuestro video vamos a ver el video obviamente le llegamos al modo profesional en el cual les voy a explicar más a detalle todas las complejidades del proceso que comenzamos desde esta cámara. La cámara panorámica como ya la conocemos podemos tomar fotos horizontalmente como ya es costumbre Huawei nos tiene muy acostumbrados a tener una excelente calidad pero la novedad en esta cámara es que actualmente ya podemos tomar fotos verticalmente también simplemente presionando un pequeño botoncito que tiene en la parte central de abajo que voy a enseñar ahora mismo con este simple sección nosotros vamos a poder hacer fotografías tanto horizontal como verticalmente eso es muy bueno ya que si quieres fotografiar algún edificio lo podrás hacer sin ningún problema en los siguientes modos de la sesión de más contamos con lo que es la cámara lenta la cámara lenta que te permite actualmente ir desde 120 fps hasta 480 fps 4x o 16x en su defecto seguidamente tenemos el efecto de pintura con luz en el cual podemos hacer uso de él como la estela de estrellas, aguas aves, grafiti de luz o la estela de los luces de los coches seguidamente tenemos la foto con movimiento la cual permite hacer una foto con una fracción de movimiento les muestro un ejemplo a continuación de cómo sería una foto con movimiento con uno o dos segundos de movimiento en esa imagen seguidamente tenemos el apartado de lente AR el cual nos permite hacer fotografías con múltiples efectos y hacer es de moda fiesta, poner tipos de emojis, poner tipos de caritas como si fuera un tipo de snapchat ¡Suscríbete al canal! Seguimos con el apartado profesional En el cual vamos a ver las diferentes métricas que este modo tiene Desde ver la medición, el tipo de ISO, la velocidad del obturador, la compensación de la exposición y el enfoque Con los diferentes aspectos que esto conlleva Vamos a empezar primeramente con el ISO Anteriormente en el modo noche solo lo podíamos modificar desde 100 hasta 1600 Actualmente aquí en el modo profesional nos podemos llegar hasta 3200 En el tiempo de exposición podemos llevarlo desde 1 sobre 4000 hasta 8 segundos Balance de blanco son más 4 o menos 4, eso lo podemos modificar a nuestro gusto En el enfoque en el pal podemos modificar, enfoque de una sola toma, enfoque continuo o enfoque manual El enfoque manual es muy muy completo porque realmente te permite enfocar lo que tú quieres fotografiar Y por último el balance de blancos en el cual podemos medir los diferentes grados de intensidad que queremos para nuestra fotografía Si es cálido o si es frío O los modos que tiene preestablecidos directamente el teléfono que también podemos colocarlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!